Esta es el agua, es lo que pasa que hay una minera que está haciendo trabajo Y por eso que ellos están destruyendo esa cagada, dicen ¿Ya no podemos entrar? No, eso es lo que quiero ver Ah, ponte la sombrilla también Ya, se supone que por ahí nomás está la cagada Cagada, 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 cagada. Hay entrada por ahí Por aquí hay entrada No hay ni casa Te dije que preguntes allá, pues, a la gente Tal vez esto es oportuno allá y no se puede entrar A ver, vamos para allá, si no nos regresamos ya Y le preguntamos a una de esas casas Pero hay que dar cuenta que ahí nomás está la quebrada No, o sea, podemos entrar por acá caminando Con el agua en la moto Espérate Es que en todo este camino hay un lugar donde está más cerquita Acá en el mapa me bota Quiero ver si es este o está más abajo Vamos Ah, ya mira, aquí es ¿Ya ves? ¿Este? Aquí es ¿Vamos a ver? ¿La moto? No, la dejamos, hasta aquí nomás Espera, no te bajes ¿No? 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 ¿Vamos a ver? No, no. ¿Vamos a ver ¿No? 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 ¿yn? ¿No? ¿Eso? ¿No? ¿ פin? ¿itordejo? ¿No? 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 ¿In justicia? ¿No? a ver bájate mi amor, te voy a buscar más adelante